Soy de los proyectos a tu lado ¡Por y para qué?! Aplaciéndote a un mundo distinto Acabando la luna por aquí Hacerte sonreír, amarte El soledad, dame la voz Sin querer verlo ¡Sin querer verlo! Cariño haciendo otro golpe Besos que ya nunca saben a más Palabras que vomitas con desprecio Sentimientos confiados con el dolor Ojos y tiemblados en sangre Olgo la cuenta de hablar a mi bebé Y tiembla mi pierna El demor se apagará a mi bebé Aplaciéndote a un mundo distinto ¡Por y para qué?! He visto derrubarse el cielo He notado a estrellas que basta ¡Descretándome la vida! ¡Aborrándome la vida! ¡Aborrándome la emoción! He intentado cultivar la paciencia ¡He luchado cual para ti! Seguimos luchando por un mundo distinto ¡Vanitas y frutas vacaciones! ¡Nos he estado a gustos! He seguido luchando por un mundo distinto ¡Has seguido luchando por un mundo distinto! ¡Por un mundo distinto! ¡No obstante a temorás! ¡Lejos tan lejos! ¡De lo más moroso de los que me afrontan! ¡Despertar y lograr torcer! ¡De última torreza! ¡No, mamá! ¡La mesa que me arrebataste con tus manos! ¡La única que me refiero fuerte! ¡Asesinada bajo una astronomía! ¡Alimentada por el susto machismo! ¡Hotar la paz la que se niega! ¡Llávan las ovejas que sigan al zorro! ¡El signo de la muerte imposta! ¡Hotar la paz como los de las las minas! ¡Ora más te pasas ni ya acabo! ¡Hotar la fuerza cuantada de su marido! ¡Hotar más! ¡Hotar más! ¡Hotar más! ¡Hotar más! ¡Hotar más! ¡Hotar más ¡Hotar más! ¡Nos olvidemos! ¡Y cuando una mueres! ¡Hotar más! ¡Nos alimos! Gracias por ver el video.